A prueba Bien, tus enemigos no se vuelven más débiles Como un monobomba nazi, pero desafinado y efectivo Más, siempre cayéndose a pedazos Te ayudo Que te ayude a sobrevivir ¿Cómo es que dicen en el béisbol? Si no estás más, estás fuera Sospecharía de una distracción ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espero no olvidar esto Tiene pinta de algo que voy a suceder ¡Despedácenlos! 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 Tienes lo que necesitas Ahora ve, sigue con la labor No lo pensaste bien, ¿verdad? Todos, sin importar el mundo o la época Temen al fuego ¿Qué es eso? En la meta Tiene un amor de pequeño. Tiene un amor de pequeño. Retírense si deben. ¡A pintar paredes! ¡A pintar paredes! ¡A pintar paredes! ¡A pintar paredes! ¡Suscríbete! 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 ¡Veamos si con eso dejas de levantarte! Corazones expiatorios. No me gusta pensar. ¡Ay, detesto el tráfico en la autobahn! Este es un buen lugar para sentarse a mirar el paisaje. Doble punteación. El destino no suele ser generoso. Aprovechalo. Corta la parte de la serpiente y de otra tomarás tu lugar. ¿Te atreves a provocarme? ¿Te atreves a provocarme? Voy a cerrar todo, ¿no? Esta no duraría ni una hora en una gran copiaca. Si así es como quieres gastar tu dinero, no voy a detenerte. No, alcanzarás a verme. ¡No! ¡Alcanzarás a verme! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Existencia! Esta vez no fue lo que esperamos, ¿cierto? ¡Puntos adicionales! Usa tus ganancias sabiamente de todos. Necesitarán más que estas para derribar. Cortifex, plan del fuego destructor. Debemos hacer lo mismo. Por ahí, veis. ¡Meotras! ¡Muchas! ¡Muchas salidas! ¡Muchas salidas ganas! ¡Puedes abandonarte! ¡No! ¡Tengo queницу! ¡Muchas salidas! ¡Ahora! ¡Puedes abandonarte! ¡Que nos hagan el golpe de suno! ¡Gracias! ¡Gracias! Cortifex arrasó con mi mundo. Me complace devolverle el favor. ¿Alguien sabe cómo suprimir el sentido del gusto? ¡Gracias! 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 ¡En el infierno no te quisieron! ¡Ya te preocupes! ¡Te haré pagar por eso, Viderganger! ¡Quizás te sobreestimaste! ¡Shice Cops! ¡Gracias! 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 ¡A pasarlo, bomba! El error más clásico de los nazis. ¿Te atreves a provocarme? Creo que solo fui a A.S. Siempre fuiste un idiota, Heinz. Se levantan, se mueren, nunca aprenden. ¡Potencia máxima! Veamos si con eso dejes de levantarme. ¡Qué tipo de peligro me haces! ¿Todos los nazis hablan gritando? ¡Soy de aquí, mientras puedas! ¡A explotar! ¡A explotar! ¡Sete venganza! ¡Aún lo puedo! ¡Seguiré con esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!